hola mis amigos hoy les quiero presentar estas lindas orquídeas miren que son los sin vídeos que estoy aquí en la casa de la señora laura y les quiero enseñar su colección que tiene ella miren esta que hermosa está miren esta con sus manchitas aquí rojas que hermosos se miren esta ya es una planta grande miren esta también que hermosísima es aquí tiene otras orquídeas miren esta otra que hermosa miren esta que preciosa está miren aquí la señora laura es una de mis seguidoras que también está al pendiente de mis coronas de cristo nada más que ahora tuve el privilegio de que me invitó a su casa y vine a conocer sus orquídeas mire y las quiere compartir con ustedes miren esta otra que hermosa es todas estas plantas se reproducen por bulbos miren esta que hermoso color miren esta preciosa esta otra miren en color café Dice que ella las ha conseguido en los shows Miren en diferentes lugares Esta que está preciosa Que también la consiguió Esta viene de China Miren que hermosa está Miren esta en color rosita Miren esta también está preciosa Esta también viene de China Que está bella Miren esta que en color naranja Que también está bellísima Muchas gracias a la señora Laura Por habernos compartido Aquí su colección de sus Sin videos Espero que les guste el video Mis amigos Que tengan un bonito día Lleno de bendiciones Hasta el próximo video Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video